Hola, soy Katitza Rodríguez, soy directora de Derechos Internacionales del Electronic Frontier Foundation. Soy peruana, vivo en San Francisco y tengo el inmenso placer de poder estar trabajando con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de derechos digitales como hiperderecho, organizaciones de derechos humanos como APRODE o periodistas de investigación como Ojo Público, entre muchos otros bloggers y activistas para discutir y compartir conocimientos sobre los temas más relevantes que afectan los derechos digitales en nuestro país. El decreto legislativo 1182 es un decreto planteado dentro de una serie de facultades que le ha dado el Congreso al Estado para legislar sobre todo en temas de seguridad ciudadana, que tiene como enfoque una dualidad. En primer lugar, una parte referenciada a la geolocalización de dispositivos conectados a la red y una segunda parte referenciada a la retención de datos de aquellos que se han conectado a la red durante un plazo de tiempo. La geolocalización consiste en la potestad que tiene la policía de solicitar a empresas de telecomunicaciones sin autorización judicial los metadatos de ubicación y de tiempo de conexión a una de sus antenas de un usuario particular bajo sospecha de un delito fragrante. Erróneamente, la ley Stalker considera que estos metadatos no integran la esfera de datos personales protegida por la Constitución. Sin embargo, la interpretación que la policía haga de estos metadatos los llevará a identificar costumbres y hábitos de los usuarios que integran la esfera de datos personales y que sí están protegidas por nuestra Constitución. Se pide a las empresas de telecomunicaciones que se retengan los datos de todo usuario conectado a la red durante un periodo de dos años. Esto además viola el principio de presunción de inocencia en la medida de que todo usuario en cualquier momento pudiera ser verificado por la policía en este sistema y no necesariamente signifique que haya cometido un delito. Ahora, con el desarrollo de la era digital, la aparición del Internet, también hemos descubierto formas de intervención sobre nuestros correos electrónicos, bases de datos. Tratamos, sí, en lo posible, de que nuestras comunicaciones, al no ser ilegítimas ni ilegales, al margen de que puedan ser vulnerables, no tienen nada que ocultar verdaderamente. Pero, indudablemente, no por nosotros mismos, pero a veces por las personas que dan testimonios, declaraciones, piden apoyo legal, defensa, tenemos que buscar protegerlas. Y ya entonces es una práctica que debemos buscar preservar la integridad física, las posibilidades, sobre todo en situaciones agudas de violencia y conflicto, la vida de las personas, porque ese es el fin supremo de la defensa de los derechos humanos. Hay dos equipos de vigilancia electrónica que están en poder del Estado. Uno, que fue donado por la DEA para la interceptación telefónica y radial con la finalidad de seguir a los grupos dedicados al narcotráfico y queda derivado también a la vigilancia de los miembros del sendero luminoso. ¿Cómo se sabe? Están relacionados con el narcotráfico. En este caso ha habido episodios del presunto uso de este sistema de vigilancia y de utilización telefónica durante el gobierno de Alan García, en pleno proceso electoral, y se le atribuyó a las personas responsables de equipo que usaron Constelación para interceptar comunicaciones telefónicas del candidato Ollantumala, que en esa época era temido para que llegara al poder. Y el segundo equipo lo compró precisamente el gobierno de Ollantumala, que repotenció las funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia y le restituyó las actividades de vigilancia. Dentro de ese plan adquirió un equipo también de interceptación telefónica y de instrucción de Internet para ser hacker. Este equipo obtenido de Israel, sin embargo, no se tiene todavía evidencia de que se encuentra en plena actividad. Pero ha habido una serie de cuestionamientos por la modalidad de la adquisición. Pero en ambos casos, en ambos episodios que he mencionado, el propósito del Estado siempre ha sido tener carta libre para vigilar, interceptar y hacer interceptación de comunicaciones de personas potencialmente enemigas de los respectivos gobiernos de turno. El gobierno de Fujimori le dio mucha importancia al control de los medios de comunicación y desarrolló una línea de trabajo orientada a controlar fundamentalmente la televisión. Empleó los métodos más diversos, desde la intimidación directa, la intimidación indirecta, utilizando los medios de comunicación. Con el control del Servicio de Inteligencia Nacional tenía el control de seis medios. Y a través de esos medios realizaba campañas de descrédito de los periodistas y de los opositores políticos. Ellos usaban lo que nosotros llamamos el chuponeo, que es el espionaje. Entonces, esos hechos yo creo que les dan una idea muy clara de lo que significó la política del gobierno de Fujimori en relación a los medios de comunicación. Nuestro país tiene una historia compleja con el uso de herramientas de vigilancia para fines distintos de la propia seguridad estatal, es decir, para fines políticos, para fines de persecución a opositores. En general, la vigilancia tiene ese problema, que no solamente incide sobre la presidad de las personas, sino también, dado que las personas empiezan a vivir en un estado vigilado, pueden reprimir cierto tipo de conductas, pueden reprimir cierto tipo de pensamientos. En ese sentido, es algo así como un elemento erosionador de los valores democráticos. En nuestro país, una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que el decreto legislativo 1182 ha despertado muy poco interés local y mucho interés internacional. No sé si es porque se aprobó en 28 de julio, pero hay más titulares en inglés sobre esta norma en esos días siguientes que en español. Entonces, nosotros hemos identificado en hiperderecho como uno de los principales retos el hacer que esta norma sea más conocida, para bien o para mal. Y una de las campañas que hemos empezado, que se llama el decreto legislativo contra el decreto legislativo 1182, está precisamente enfocada a comunicar y poner en vanos de un montón de ciudadanos y tomadores de decisiones información relevante y resumida sobre qué significa la norma, sobre cómo se está aplicando. Al mismo tiempo, también nosotros tenemos preguntas sobre cómo se está aplicando la norma y hemos empezado una serie de acciones enfocadas a conocer más sobre este hecho. Una de ellas es ir a una corte de derecho y pedirle que nos deje ver el protocolo, de aplicación de la ley, que es un documento elaborado por el Ministerio del Interior y clasificado como reservado. Otra de las cosas que estamos haciendo es, estamos yendo a las empresas operadoras de telecomunicaciones a preguntarles, desde que salió esta ley, qué información están recopilando de nosotros. Y para ello estamos usando un derecho que tenemos como todo peruano, que es el derecho a la protección de datos personales, en su movilidad de consulta y acceso a los datos recogidos asociados a nuestro nombre. El objetivo de mediano plazo es, con toda esta información, poder construir un caso convincente ante el Congreso o, en el peor de los casos, ante el Tribunal Constitucional para lograr que esa norma sea cambiada por los mecanismos legales que tenemos. Luego de reunirnos con los grupos de sociedad civil, podemos concluir. Es necesario exigir al Estado peruano mayor transparencia sobre las solicitudes de datos personales que realizan a las empresas de telecomunicaciones, apoyar iniciativas como las de hiperderecho, que buscan combatir los aspectos negativos de la ley Stoker, y fomentar un debate público sobre la importancia de la privacidad y los datos personales. Gracias por ver el video.